bienvenidos como siempre a un sensacional y magnífico aporte informático sin duda un excelente tutorial también porque ojo te traigo un magnífico si excelente editor de vídeos tanto compatible para windows 10 y también para windows 11 sin duda un magnífico editor que es actualizado recientemente es hip out justamente lo estás viendo ahí crear directamente es tu imaginación plasmarlo ahí con este magnífico editor de vídeos que ya como dicho compatible con windows 11 así es que hay realizar excelentes ediciones pequeñas funciones prácticas que te incluyen ahí como es por ejemplo dividir el vídeo recortar ahí por ejemplo el efecto espejo ajustar cambiar la velocidad sin duda es totalmente elemental y te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción así es que vámonos ya al grano porque aquí tengo lo que es hip out el editor de vídeos que es totalmente sensacional y pues mira vamos a irnos de la mano para que vayamos conociendo un poco más acerca de estas elementales herramientas es una alternativa totalmente indispensable ahora que pues aún no ha incluido lo que es un editor de vídeos en windows 11 windows 10 que prácticamente no hay algo que nos complazca demasiado así es que tenemos aquí lo que es arrastrar y soltar los archivos podemos localizar cualquier tipo de archivo yo tengo aquí prácticamente varios clics de vídeo voy a añadir por ejemplo este simplemente le doy a cal clic aquí en arrastrar ya por ejemplo observamos que ahí me lo arrastra lo que es esta línea del tiempo y notamos por ejemplo aquí hay dos clics diferentes en este vídeo yo por ejemplo si lo seleccionó le puedo dar aquí en separar y ya esta manera se separa lo que es este clic de el otro queda totalmente diferente así es que puedo seguir añadiendo lo que es pues más vídeos así por ejemplo vamos a imaginar que voy a añadir varios ahí simplemente para efectos de prueba para básicamente este vídeo y vamos a observar que yo los arrastró hay por ejemplo este le doy el clic acá se añade perfecto a la composición podemos observar que aquí tengo algunos ajustes generales llámese brillo llámese por ejemplo el sonido llámese algunos detalles así es que lo podríamos observar tal cual acá y mira por ejemplo vamos a añadir vamos a hacer algo vamos a hacer algo que por ejemplo yo ya tengo aquí un vídeo un tutorial por ejemplo y que ya tenía grabado imaginemos esto que ya he grabado previamente hay una captura de prácticamente mi pantalla y yo le doy aquí en separar extraer lo que es el audio pero ya eliminar lo que es este clic me quedo únicamente con esto para efectos de este vídeo que obviamente yo puedo arrastrar esta composición acá le puedo dar simplemente aquí para que vean que también se agrupa perfecto lo que es pues mira esto vamos a ver microsoft que está implementando la segunda aquí ahí podríamos observar que se agrupa perfecto obviamente esto es para simplemente destacar que voy a añadir lo que es esta pista de audio por ejemplo que imaginamos que lo tienes ya grabado pues ahí h2 se supone que es inminente más ahí se escuchan unos perros pero es parte de lo que es ese audio que había grabado así es que mira se agrega perfectamente y si yo le puedo dar aquí en sonido puedo añadir algunos efectos llámese por ejemplo ahí por ejemplo una alarma hay por ejemplo otros sonidos de burbujas por ejemplo hay más perros por ejemplo ya no quiero más perros y bueno acá más efectos acá por ejemplo algunas pistas imaginemos esta que me gusta y por ejemplo yo quiero añadirla acá le añado la línea del tiempo hay que notar que si yo le doy clic acá se va directamente pero es que se va recortando esto es ya lo que tiene esta nueva actualización así es que puedo darle aquí en simplemente seleccionar a recortarlo simplemente añado lo que es esta línea le doy a clic acá le doy en separar ya me lo añade de esta manera así es que simplemente ahí lo tendríamos podemos inclusive ahí bajarle el volumen yo no lo quiero tanto excesivo así es que se escuche mi voz microsoft está implementando la segunda acto y estás en la actualización y podríamos observar que se escucha aún lo que es la pista no arruina todo el vídeo y llamemos por ejemplo que ahora quiero añadirle algún texto tiene aquí también lo que son ciertos textos lo que es hip hop vídeo editor así es que puedo añadir alguno de ellos simple sencillo este texto puedo añadirle aquí agrandarlo acá pues básicamente esto que sería el texto ahí como lo quiero en cuanto a lo que es el tamaño ahí por ejemplo también el estilo de letra ahí imaginemos todo esto también por ejemplo si lo quiero con un poco de espacio en otras caracteres y ahora vámonos con algo interesante que son pues también lo que son esta clase de pegatinas si yo le doy por ejemplo aquí podemos ver la previsualización vemos ejemplo por ejemplo acá también señor añado una porque estoy obviamente observando aquí unos efectos de vídeo que simplemente para que vean cómo es que se puede editar de manera tan fácil y tan magnífica aquí en lo que es este tremendo pues programa así es que puedo añadir cualquier pegatina observamos acá vamos a agrupar este por aquí imaginemos acá vamos a observar que yo le doy clic aquí si podemos verlo ahí observamos que en efecto clásico y estás en la ahí lo tendríamos y ahora bien vamos allá porque aquí hay demasiados hay demasiados aquí pegatinas llámese de mollis llámese por ejemplo ahí de una luna una nube aquí otros efectos más por ejemplo ciertas máscaras acá aplicables de ciertos viajes así es que se pueden agregar a ir añadiendo demasiadas y las transiciones que ojo pues ya hicimos los recortes aquí en este vídeo que como he dicho es un ejemplo obviamente pero aquí hay varias transiciones yo quiero añadir por ejemplo este efecto de mosaico lo añado clic acá puedo hacerlo un poco más pequeño para que se vea perfecto acá de 570 y ahí lo tendríamos imaginemos esto y ahora vámonos hasta esta parte donde también hay otro clic acá separado pues tenemos inclusive este si yo lo añado le puedo dar clic acá puedo hacerlo que se vea de manera perfecta y mira ahí luce de manera sensacional hay otro espacio aquí dos clics de vídeos pues mira podemos obviamente basarnos en que tenemos demasiado blurry 3d acá por ejemplo alguno de los que son estos yo le voy a añadir aquí y si le doy acá un poco pues quiero que observes esto podemos ver la previsualización de lo que son pues básicamente esto que serían los filtros tales y mira por ejemplo vamos a observar que le queremos este bueno pues lo damos imaginemos que queremos añadirle este ya se ve como tal el efecto que se va a ir añadiendo podemos arrastrarlo prácticamente a toda la línea del tiempo o no esto no ya va a depender de tu gusto y acá lo que es la opacidad en cuanto al filtro que se añada así es que estarían observando esta parte como he dicho podemos añadir más materiales no hay ninguna clase de limitación podemos ir añadiendo inclusive más clics de vídeos aquí a la composición simple sencillo añadimos damos acá arrastramos esta parte arrastramos lo que es la pista del audio obviamente para por ejemplo un vídeo un tutorial certero ahí de youtube juega de una manera perfecta añadimos lo que es acá esta parte de la transición le damos un poco de espaciado para que se vea el cambio así es que de este modo también pues justamente lo tendríamos ya para terminar ahora sí le voy a dar aquí clic en exportar puede observar la carpeta donde se va a localizar puedo darle aquí por ejemplo el nombre mi primer vídeo le puedo dar aquí en exportar y ahí empieza la exportación vamos a estar esperando a que finalice lo que es el renderizado vamos a ubicarnos hasta la carpeta de vídeos justamente aquí lo tenemos mi primer vídeo le podemos dar aquí en reproducir para que observemos esto vamos a observar lo que está implementando y mira justamente y lo tendrían obviamente señala aquí lo que son las composiciones de las pegatinas acá he añadido por ejemplo otros estaría reflejando en esta parte muy totalmente muy clásico hay que justamente lo tendríamos como dicho magnífico editor de vídeos para que comiences ahí en youtube para cualquier proyecto que se te ocurra lo tenemos ahí hip hop y de auditor yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones más de todos fuera pesado